Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. En esta ocasión les presento los pronósticos y guías para la Lotería del Cauca del sábado 13 de abril de 2024. Empezamos, Lotería del Cauca, resultado anterior 49-61, última cifra más demorada sin salir 6-0-7-2-9. A su izquierda la fórmula que se compone del número ganador del último sorteo del premio mayor de la Lotería del Cauca, el número 49-61 y la fecha en que estamos jugando 13 de abril de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Y en la parte inferior esas combinaciones para que también las tengan en cuenta. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas sin salir en cada una de las filas. De ahí pueden jugar el 57-06, 68-46, 93-00, 07-97, 56-12, 32-59, 80-74, 24-23, 15-35, 71-88. Con los consejos pueden jugar chance directo de 4 cifras, 3 cifras y las dos últimas como combinados y sus diferentes modalidades de apuestas como Paga Millonario, Chance Millonario, Combo Millonario, Super Chance y Masi Chance. Agradezco a aquellos que se suscriben a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. También agradezco la atención prestada así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.